muy buenas bienvenidos de nuevo a mi canal de youtube ya sabéis un canal dedicado en este caso a lo que son los suplementos basados en factores de transferencia hoy quería pues hacer algo muy sencillo como nosotros quería mostraros un producto que a la mayoría de las personas que lo consumen que lo consumimos nos encanta se trata del energy y os voy a decir fijaros os voy a enseñar voy a mostrar cómo se prepara un energy y ahora voy a hablar un poquito de él muy por encima realmente se trata de un producto que se disuelve en agua o en el líquido que queráis y es un energético lógicamente eso se llama energy en españa lo tenemos únicamente sabor frambuesa aunque si viajáis a estados unidos podéis conseguir otros con sabores acítricos etcétera bueno pues ya veis se disuelve muy fácilmente de acuerdo qué decir tiene que es un producto totalmente natural con sustancias extractadas de plantas minerales y otros componentes que ahora os explicaré bueno como podéis ver sobre esto de energía sabor frambuesa riquísimo hoy me lo voy a llevar encima me lo voy a dar puesto vamos a ver la diferencia de otros energéticos que hay en el mercado pues por supuesto estamos hablando de algo que no tiene efectos secundarios porque no lleva químicos sintéticos y es un producto que si podéis ver la composición no podéis encontrar en cualquier sitio que investigues con este nombre en el ego stick de la compañía for life pues lleva glutamina en formato l de acuerdo con el glutamina lleva también pues té verde lleva ginseng varios té verdes el eutero coco etcétera guaraná bueno y esto lo que hace es producir una subida energética progresiva digamos que es un estimulante progresivo y te mantiene despierto te mantiene energético para después hacer una bajada que prácticamente ni lo notas o sea que esto no es como si tomas un café que te da un pico de subida y después notas la bajada porque lo que han hecho ha sido estimulante en exceso pues las suprarrenales de acuerdo bueno también contiene cromo y también lleva una planta que es totalmente pensada en eliminar un poco de líquido sea un poco diurética no porque está dentro de lo que es la gama de control de peso y por tanto para personas que hacen deporte también para personas que necesitan energía en un momento puntual después de haber estado mejor bueno que están cansadas por el ejercicio físico porque ante una mala noche y necesitan estar con energía alta se puede mezclar con otros productos también como no y también se puede mezclar como veis con agua o sea que es cómodo de llevar y hoy en día pues qué persona no necesita subir su energía para para estar activo durante el día ok entonces bueno pues es lo que comentar lleva factor de transferencia toda la línea de esta compañía lleva factor de transferencia para modular el sistema inmunológico fórmula trifactor también y el cromo que es un producto una sustancia que lo que hace es ayudar a regular los hidratos de carbono en sangre bueno pues es esta pequeña píldora de hoy informativa sobre los productos a mí es un producto que me encanta y yo recomiendo que lo probéis por supuesto que sustituyáis otros que hay en el mercado como os comentaba antes que son con demasiada química demasiada sustancia con efectos digamos secundarios para el organismo entonces bueno pues simplemente ya sabéis si queréis si tenéis dudas sobre ello pues en los comentarios los comentarios de debajo los podéis dejar en youtube os invito a que suscribáis en mi canal como no y para la próxima lo que voy a hacer el próximo vídeo va a ser hablaros de una proteína la proteína como prepararla también bastante sencilla aunque hay siempre surgen dudas de cómo tomarla cuando en qué momento si es para personas que hacen deporte si no es una proteína hidrolizada ahora mismo lo más puntero que hay en el mercado los deportistas lo saben los culturistas personas que hacen fitness lo saben que las proteínas hidrolizadas y en este caso os comentaré otros detalles que tiene esta proteína que son súper interesantes así que pues nada que tengáis un día excelente y que disfrutéis mucho de la salud hasta luego